En este video verás como una diputada española cuyo nombre es Carla Toscano destapa la ideología progre de la tía que ves en este momento en pantalla, cuyo nombre es Ángela Rodríguez. Toscano argumenta contra una ley muy injusta que existe en España que consiste en que, si una mujer acusa a un hombre de actuar de manera violenta contra ella, el hombre no tiene derecho de defenderse. Esta peligrosa ley permitiría que mujeres malas acusen a hombres con total libertad y facilidad. Además se tomarán temas LGBT. Mira el video completo y dime qué opinas. Pero antes, si este tipo de contenido te gusta, suscríbete a nuestro canal. Tenemos la meta, a mediano plazo, de llegar a los 100.000 suscriptores. Sin mayor dilación, comencemos. A ver, señora Rodríguez, yo ahora voy a hacerle comentarios y preguntas de lo que ha explicado, pero la verdad es que quería analizar un momento algunas cosas que ha dicho porque la verdad es que asustan. Igual que usted se asusta de otras cosas, yo me asusto de estas. Ha pedido, igual que pidió en el Senado, que no se cuestionen las causas de la violencia. O sea, ¿cómo que...? Pero, ¿estamos en un sistema democrático o qué? ¿Cómo que no se cuestione algo? O sea, ¿cómo se puede pedir que algo no se cuestione? Ha dicho también que hay que parar el debate sobre la ley trans. ¿Cómo que parar un debate? Pero ¿cómo que no se puede debatir? Ha dicho que está fuera de la ley quien cuestione la obligatoriedad de la educación sexual. Fuera de la ley quien les cuestione. O sea, son unos ramalazos totalitarios que la verdad, estoy impresionada. Ustedes son normales, pero dice mucho de su concepto de la democracia. Como ha tocado muchos temas, voy a ir muy rápido por todos. Ha hablado de violencia política, siempre hablan de ella. Y yo le querría preguntar si una diputada de un partido que a usted no le guste, si sufre amenazas, si sus hijos son amenazados de muerte en persona, si sufre insultos, críticas, si eso es violencia política y si usted apoyaría a esa diputada si fuera de otro partido y si pensara diferente a usted. Ha hablado de racismo institucional. Me gustaría saber exactamente a qué se refiere con racismo institucional. Y hablando de racismo, le preguntaría por qué no apoyaron la propuesta de ayer, que se debatió en el Pleno, que venía de la Asamblea de Madrid, de antisemitismo. Me gustaría saber por qué no lo apoyan. Ha hablado también sobre el colectivo LGTBI. Dice que las lesbianas tienen menos derechos. Me gustaría saber qué derecho no tienen, porque la verdad es que no me consta que no tengan alguno. Entrando en el tema de la violencia, tengo muchas preguntas y muchos comentarios. Por supuesto que vamos a cuestionar las causas de la violencia. Varias preguntas son sobre esas causas, porque mientras no se sepan las causas, no se va a conseguir solucionar nada. Vuelvo a repetir que violencia a cero nunca se va a conseguir. Es prometer un imposible a la sociedad, pero para que disminuya la violencia, sí que creo que las causas son fundamentales. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle si se están valorando compatibilidades procesales. Esto es, en el momento en que presenta una denuncia, cuántas de las víctimas se encuentran en procesos de divorcio o custodia de menores. Me parece un dato bastante relevante. También le quería preguntar si se están valorando compatibilidades o concurrencias delictivas. Por ejemplo, es posible que exista un número elevado de personas con delitos contra la seguridad vial motivados por el consumo de alcohol, que a su vez tienen antecedentes por violencia de género. Me parece datos fundamentales saber estas compatibilidades. También le quería preguntar si se encargan, a usted le consta, si se encarga la policía de realizar estudios de perfil del agresor. Me parece fundamental que son, además, el cuestionario de valoración policial está hecho por expertos, no por políticos. Y qué casualidad que nunca se habla como causa del machismo ni del heteropatriarcado. Siempre se habla de razones como patologías, adicciones, rasgos que creo que es fundamental conocer para poder evitar o estudiar mejor los casos de violencia. Usted dice que no es, por la campaña de la Comunidad de Madrid, que no es necesario avisar a las mujeres de que tengan cuidado. Yo creo que, igual que a los niños o a cualquier persona, es algo normal recomendar que en ciertas situaciones se tenga cuidado. Pero, claro, ustedes quieren dar a los hombres el mensaje de que no violen. Y aquí también me gustaría decir, ¿cómo voy de tiempo? Me gustaría recordar que estos mensajes de al hombre hay que enseñarle a que no agreda, al hombre hay que enseñarle a que no viole, es un discurso de odio contra el hombre. Sí, sí, sí lo es. Y si yo dijera, es que a los de Podemos hay que enseñarles a no matar, ¿qué le parecería? No, no. Pero si yo lo dijera sería porque asumo que ustedes matan. O sea, que es un ejemplo, ¿eh? Entonces, eso es decir, al hombre hay que enseñarle a no violar y a que no tiene que agredir y por eso tienen que enseñarle a los colegios cosas como autoexploración, masturbación, masajes en partes íntimas, etcétera, porque es lo que se imparte en muchos casos en educación sexual, pues creo que con la educación sexual no se va a solucionar ningún problema de violencia, creo que en el colegio tienen que aprender a respetar a todos, a todos, aunque piensen diferente, que la verdad es que nos podían dar algunas lecciones, algunos les podían dar lecciones aquí, de respetar al que piensa diferente y la educación sexual no va a solucionar en ningún caso el tema de la violencia y es que si solo se habla, que es lo que se hace en los colegios de la violencia del hombre contra la mujer, el niño crece con un concepto negativo de sí mismo y las niñas crecen con un concepto negativo del hombre y esto es un discurso de odio contra el hombre, enseñar esto a los hombres, luego le digo más. Gracias. Muchas gracias, señoría. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular, creo que interviene la diputada Romero. Los bulos sobre violencia de género, porque estos son muy extensos también y son muy preocupantes además. Ustedes siguen teniendo el cuajo de decir de vez en cuando que la violencia de género no existe, que en realidad no es tan importante, el señor Gallardo, a ver la semana que viene, qué barbaridad dice, bueno, estamos entre las desalmadas y que las víctimas de segunda. No sé cuál va a ser la barbaridad que el señor Gallardo pueda decir la semana que viene. Yo creo que hay que reflexionar si verdaderamente nos podemos permitir un vicepresidente de una comunidad autónoma como él diciendo esas barbaridades que son anticonstitucionales. Eso sí que es un discurso de odio, lo que hace el señor Gallardo, contra las mujeres que sufren violencia de género. Pero igualmente yo les sugeriría que les pasaran algunos datos al señor Gallardo. Yo le puedo dar los del Ministerio de Igualdad, que son 1.164 asesinatos, 1.164 asesinatos para el señor Gallardo. En el 2022 llevamos 34. 47 asesinatos de menores de edad desde que tenemos recuento. Niños y niñas asesinados. Y el señor Gallardo, desalmadas. Además, también 361 huérfanos desde que tenemos recuento. Y el señor Gallardo, víctimas de primera, víctimas de segunda. Pero si ustedes no se quieren creer estos datos y quieren seguir con el bulo de que la violencia de género no existe, a lo mejor los datos del Ministerio de Interior les interesan más. Les voy a dar los del Ministerio de Interior. Casos activos en Biogen a 31 de agosto de 2022. ¿Sabe lo que es Biogen, señoría de Vox? Porque claro, igual no lo saben. Porque como todo el rato dicen que la violencia de género no existe... No, señoría, yo no digo mentiras. Yo solo cuento la verdad. Aquí tiene otro dato. 74.488 mujeres en Biogen a 22 de agosto. ¿Se lo puede comunicar el señor Gallardo, por favor? Que hay 74.000 mujeres en este país que necesitan de protección oficial porque están en riesgo de ser asesinadas. 74.000. ¿Se lo puede comunicar, por favor, el señor Gallardo? Voy a continuar. También tienen ustedes, señorías, muchísimos bulos contra las personas trans. Me decía usted que qué derechos no tengo como lesbiana. Su presencia en este Parlamento es la muestra material de la falta de derechos que yo tengo como lesbiana. Que exista un partido político que se atreva a cuestionar que por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género tenemos menos derechos que el resto de la ciudadanía. Tenemos menos derechos que el resto de la ciudadanía. Es lo que demuestra que aún tenemos muchísimo por pelear. Ese es el verdadero problema. Y que la comparsa de los bulos, que es el Partido Popular, les apoye en este tipo de delirios. Ese es el verdadero problema, de delirios antidemocráticos. Pensar que una persona, por su orientación sexual o su identidad de género, no merece tener los derechos. Y la muestra más evidente son el debate de totalidad que vamos a ver mañana. A ver si de aquí a mañana ustedes retiran sus enmiendas a la totalidad de la ley LGTBI trans. Seguimos esperando. A ver, no sé por dónde empezar. En tres minutos no me da tiempo. Pero vamos, usted dice que sus conocimientos de teoría política son que si uno miente es fascista. Eso es lo que consiste el fascismo según usted. Pues entonces plantéese que es usted, porque usted ha mentido diciendo que negamos la violencia de género. Jamás la hemos negado. Negamos la razón que da el feminismo. Nunca hemos negado que exista violencia contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra los niños. Jamás. Y algunos días cuando se han levantado con el pie derecho reconocen que, ah, entonces sí reconocen que existe la violencia y otros días dicen que lo negamos. O sea, una mentira de usted. Ha mentido hablando de mi compañero Juan García Gallardo, que ha dicho que las víctimas son desalmadas. No. Lo que ha dicho es que son desalmadas las mujeres que utilizan la ley fraudulentamente, acusando en falso a un hombre. Eso es lo que ha dicho. Otra mentira de usted. Dice que defiende la igualdad y entonces yo me pregunto si lo que quieren es la igualdad entre hombre y mujer. ¿Cómo explican la asimetría penal de la ley integral contra la violencia de género? No quieren igualdad. Entonces, ¿por qué piden tantos privilegios y por qué hay asimetría penal? Respira, hija, respira. Está diciendo también que yo he dicho que usted tiene que tener menos derechos por ser lesbiana. Ya no sé si yo no la entiendo, no la he entendido, usted no me entiende a mí. Yo jamás he dicho eso. ¿Cómo voy a decir que usted tiene que tener menos derechos por ser lesbiana? Es que Vox piensa que todas las personas tengan la orientación sexual, que tengan, se sientan como se sientan. Sean hombres o mujeres, todos tenemos que tener los mismos derechos. Precisamente es el partido que más fomenta la igualdad. Sí, sí, sí. Por muchos bulos que cuenten ustedes de que Vox es transfobo, esa es otra mentira. Que Vox es homófobo, es otra mentira. Otra mentira es que decimos que no trabajan. Yo jamás les he acusado a ustedes de las personas del Ministerio y los cargos del Ministerio de Igualdad de no trabajar. Al contrario, ojalá trabajaran menos. Porque son tan terroríficas sus leyes que ojalá trabajaran menos. Y si entonces para usted el fascismo es mentir, pues con las mentiras que ha dicho usted, saque la conclusión que tenga que sacar. Comprender las causas subyacentes de la violencia puede ayudar a prevenir su ocurrencia futura, identificar los factores desencadenantes y las circunstancias que conducen a la violencia permite implementar medidas preventivas adecuadas para abordar esas causas y reducir el riesgo de que ocurran otros actos violentos. Al reconocer las causas de la violencia, se puede intervenir de manera temprana para abordar los problemas subyacentes antes de que escalen. Esto puede incluir la provisión de recursos y servicios sociales, educativos y de salud mental para abordar las necesidades de las personas en riesgo de cometer actos violentos. Comprender las causas de la violencia puede ayudar en la aplicación de la justicia de manera más efectiva y equitativa. Reconocer los factores que contribuyen a los comportamientos violentos puede influir en cómo se tratan y se rehabilitan a los delincuentes, así como en cómo se brinda apoyo a las víctimas. Identificar las causas de la violencia es crucial para el desarrollo de políticas públicas efectivas destinadas a prevenir y abordar este problema. Las políticas basadas en evidencia y orientadas a las causas subyacentes de la violencia tienen más probabilidades de ser eficaces en la reducción de su incidencia y en la protección de la comunidad. Al abordar las causas de la violencia, se pueden fomentar entornos más pacíficos y cohesionados. Al centrarse en la resolución de problemas sociales subyacentes como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos, se pueden crear condiciones que promuevan la paz y la convivencia pacífica entre las personas y las comunidades. Los hombres no son los únicos que cometen actos de violencia. Cada persona es única y experimenta la vida de manera diferente. Algunas mujeres pueden haber experimentado situaciones traumáticas o haber sido expuestas a entornos violentos, lo que puede contribuir a que desarrollen comportamientos violentos. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Y aquí culmina este video. Si te gustó, dale like, coméntalo y compártelo. Gracias, hasta luego.